Mortales, ¿cómo están? Les habla José07, un nuevo video de MyCrackP Bueno chicos, seguimos con la aventura de tu culito, tu culito, tu culito al cuadrado Bueno, y seguimos con la serie de mi primera aventura en survival en el mundo Tu culito, como ya saben, ya dejamos haciendo piedra en el episodio pasado Dejamos porque creo que ya va a ser hora de construir la casa Así que no vamos a hacerlo con piedra chola porque yo soy ya niñado En MyCrack al menos, en la vida real soy cholo, pero bueno, no es broma, es broma Pero igual, mortales, vamos a subir porque bueno, vamos a hacer la aventura Así que listo, ya tenemos lo que es un camino para arriba y vamos a construir lo que es la casa Ya tenemos mucha, 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 mucha piedra Así que básicamente ya vamos a poner antorchas por acá porque está algo oscuro Yo veo, yo siento que está oscuro, pero ¿por qué no puedo poner antorchas? Listo, bueno, ahí ya tengo que poner, veo que no puedes poner antorchas si estás muy cerca de las escaleras Así que creo que vamos a ver el panorama, cómo está arriba, hace tiempo que no lo veía Hace tiempo que no veo la luz fresca del día y respiro y veo las ovejas o las ovejas Y los cerdos son tan bonitos que me los comería a besos o me los comería de verdad Con una buena, pero vamos a matar acá estas arañas acuáticas Araña acuática, araña acuática, muere oveja, muere Aunque yo sé que muchos me dirán que puedo coger lo que es un corta hojas Para cortar el pelo a la oveja Pero por el momento no tengo eso, así que ya mismo nos gasteamos Y bueno, por el momento vamos a dejar vivo a ese cerdo que me cayó bien Pero bueno, vamos a buscar dónde está mi mesa, ahí creo que estoy mis cosas Listo, acá están mis cosas Que ya las había perdido algo de vista, ya las había extrañado Así que vamos a poner, vamos a hacer cosas y vamos a terminar de construir lo que es nuestra casa Yo creo que mi casa ya no vamos a empezar a construirla Vamos a dar lo que es la piedra, que tenemos mucha piedra Vamos a dar la obsidiana que está de mantenerla por el momentito Y bueno, vamos a ver qué hacemos, creo que vamos a terminar lo que es mi casa Vamos a terminar mi casa porque veo que aquí hay cosas Creo que no tengo hacha, déjenme ver Vamos a destruir esto, pero vamos a conseguir y a trastearnos una hacha Volvemos Listo, mortal, ya tengo una hacha Y creo que decidí mejor destruir toda la madera que sobra Porque vamos a construir, vamos a hacer una plataforma bonita para mi casa Así que vamos a destruir toda esta arena que sobra por acá Porque vamos a hacer todo esto de madera, de madera Que no tengo tanta madera, pero por el momento sí tengo suficiente madera Como para terminar un buen bonito espacio cuadrado Para hacer el terreno y hacer la casa arriba No sé si alcanzaremos en este episodio y empezar los cimientos de mi casa Pero si no, más tarde dejaremos para el siguiente episodio Hasta aprovechar antes que se haga de noche y empiecen a molestar los mugs Sobre todo los esqueletos que empiezan a molestar Y no te olvides de ver los capítulos anteriores de la serie Si no te lo has visto Les agradezco a toda la gente por el apoyo que le han dado a la serie La verdad, les agradezco mucho por el apoyo Así que vamos, tengo, sí tengo bastante madera veo Pero vamos a dejar bloques Porque vamos a usar cada bloque Cada recurso es muy importante Así que vamos a dejar los que no nos sirvan Vamos a dejar hueso, vamos a dejar flechas Por el momento no vamos a usar Y bueno, y vamos a craftearnos lo que es más bloquecitos Para hacer más tablones Para nuestro piso hermoso Hermoso, hermoso A ver dónde está Listo, aquí ya no estamos crafteando lo que es A ver, vamos a craftearnos lo que es bloques de madera Tablones de madera, perdón, de roble Para hacer todo un color el piso Y va a quedar muy hermoso y muy bonito La verdad, la casa Espero que no se incendie nunca Igual estamos cerca del mar Así como que básicamente tenemos una fuente ilimitada de agua Como para salvar nuestra casa Y como medio medio no he explorado mucho el mundo Pero veo que es una isla pequeña No me había dado cuenta Pero recién que la explore en algo Fuera de cámara, fuera de grabación Veo que era una isla Básicamente estoy como en una isla desierta Así que es una aventura épica En una isla desierta llamada Tuculito La isla se llama Tuculito si preguntan Así lo llamé en el primer aventurico No creo que está bien ahí de ancho la verdad A ver, espérense que me quedo sin bloques Así que vamos a seguir poniendo nuestro piso de nuestra casa Para sobre este piso vamos a poner lo que es nuestro portal al netter Y vamos a poner ciertas cositas y mejoras Después vamos a meter nuestras mesas Más mesas de grasteo, más hornos Por el momento vamos a cubrir toda la casa muy bien La verdad Aunque debería ser un piso de madera Y ahí hay un hermoso cerdo que ya lo tenemos que matar Lo estaba cuidando cerdo pero tengo hambre Y no tengo mucha comida Así que vamos a poner una chuleta que nos viene muy bien Bueno, ahí tenemos palos No les recomiendo gastar palos de esa manera a lo tonto Pero bueno, vio por el momento que mi carbón lo dejé abajo La verdad, en las minas de abajo Que si viste los episodios pasados podrán ver Entonces vamos a construir por acá Vamos a seguir con nuestra construcción de nuestro bonito piso De madera Que es un sueño hecho realidad para todos ¿Quién no quiere tener un piso de una casa de madera? Aunque bueno, aquí hay una madera medio fea Así que vamos a destruir esta madera de otro color Que si no me recuerdo yo estaba construyendo No me acuerdo ni porque ya hace mucho tiempo Ya la verdad hace un par de meses que empecé Mi primer capítulo y la verdad no sé que estaba pensando Que diablos estaba pensando Me dejé llevar por el color más marrón, más oscuro Pero bueno, igual estaba construyéndolo de noche Con creeper y monstruos atacándome sin casa y sin armadura Puedes ver el primer episodio Y bueno, entonces vamos a destruir todo eso Que no me gusta el color de la madera Para tener toda una madera uniforme de un solo color Y bueno, vamos a destruir esto Aunque veo que estaba construyendo sobre el agua Como podía ver Y bueno, ahí me escribe una notificación de alguien en Youtube Que no alcanzé a ver bien porque se fue Pero bueno, igual gracias por toda la gente que me escribe Lo siento por la gente que me sigue en Skype Si no los he dicho Lo aprovecho y lo digo en este video Que yo ya eliminé mi Skype Porque se sobrevetó, la verdad Se sobrevetó Era increíble Toda la gente Yo hablé bastante Hablé creo que con 500 Bueno, no tanto sub Pero hablé como lo menos con 100 personas La verdad, eso es verdad No le estoy exagerando Hablé como con 100 sub Pero la verdad ya decidí eliminarlo Porque vi en un punto En que no podía hablar con todos Me demoraba en elegir En responder, perdón Y básicamente me demoraba más de 3 horas al día Y ya se está haciendo de noche Así que me va a venir muy bien Vamos a llenar de esto de arena Para que no sea tan hueco Porque a veces puede que por abajo Venga un creeper Y todo explota Por lo menos la arena me aguantaría Algo, algo, algo Entonces bueno Creo que me vendría bien una cama Para que no se me haga de noche Pero bueno Vamos a seguir construyendo esto No importa de noche Sin miedo a la oscuridad Si no le tuve miedo Sin armadura Porque le voy a tener miedo Ahora que tengo un par de pan Son chuletas Y eso igual Vamos a iluminar Para que ustedes puedan disfrutar Y si nos vienen monstruos O mox Ya que más da Ahí como podemos ver La luna que está apareciendo Ahí en el horizonte A lo bonito Y uno siguiendo trabajando Sobre hora Sobre hora Por ustedes mortales No se olviden El reto de esta semana Va a ser 200 likes Yo sé que podemos lograr 200 likes Para la serie de mortales Si ustedes lo logran Sacaré el siguiente episodio pronto Y bueno Y vamos a terminar El piso de mi casa Que vamos a terminar Un cuadrado Que creo que ya se está viendo La forma de un cuadrado bonito Y bueno Y si no estás alcanzando Los tablones de madera Eso es muy bueno Eso es muy bueno La verdad Hay que tener mucho cuidado Ahora vamos por acá Vamos por acá Vamos a meter por acá Más tabloncitos Y vamos a terminar Lo que es mi mundo Mi mundo está quedando muy bien La verdad Está quedando una serie Muy bonita La verdad Me da mucha nostalgia Y pena Pero Que quisiera que le den Más acogida Pero bueno Igual depende de ustedes Igual si tiene Se los agradezco mucho La verdad Y bueno Y seguimos acá Construyendo lo que es un piso Igual no se viene Dejar en los comentarios Que yo lo leo Si quieren alguna Alguna recomendación Alguna idea Sobre casa Modos Mina Algo Ustedes me la dan Y yo trataré de cumplir Igual denle like Si un comentario les gusta No lo repitan Para que yo los pueda ver Porque a veces ya llega un momento En que uno se vuelve loco Con los comentarios Y son por video Más de 20 a 30 A 50 comentarios Y uno no puede A todos Así que vamos a destruir Por acá Por acá Aunque ya no tenemos Creo que mi casa En el aire La dejaré para mi siguiente capítulo Aunque dejaré los cimientos Ya para empezarla O empezar a construirla Fuera de cámara Aunque sea Para ya tener algo Bueno Igual Vamos a dejar por acá Arena Vamos a dejar todo listito Porque el mundo se lo merece Y ya estamos muy bien Creo que ya estamos Me está yendo muy bien En este capítulo Me sorprende que no ha habido Ningún esqueleto O creeper O algo que me haya molestado La verdad No me han tocado los cojones Como dijera un español Pero la verdad Ha estado muy muy bien Y bueno Entonces Sigamos con mi aventura Con mi pequeña aventura La verdad Vamos a O acá hay el cerdo Yo creí que había matado Ese cerdo Pero bueno Igual me faltó madera Lamentablemente Me faltó madera Pero bueno Igual No tenemos mucha madera Pero bueno Igual Me falta también Bueno Si tengo arena Pero bueno Por el momento Vamos a dejarlo así Creo que Vamos a craftearnos Oye Otra persona me escribió en Youtube Ya volvemos mortales Vamos a responderle Bueno listo mortales Ya volvimos Quise responder en el comentario A ver que pasaba Pero bueno Está todo normal Todo en orden Y bueno Uy acá hay un esqueleto Y bueno Creo que por acá Ay me pegaste En mi presencia Eso es Guerra Guerra de esqueleto Uy que pasó Que pasó Que pasó Porque me da la Vamos Muere el esqueleto Listo Ahí ganamos bonita experiencia Que se nos sirve mucho Para cuando tengamos nuestra mesa De encantamientos Que en futuras versiones O en futuros capítulos Lo tendremos con 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 dedicatoria Con facilidad Con tranquilidad No hay apuro Igual vamos disfrutando La aventura Vamos a Ya estar nuestra hacha de hierro Porque igual pronto Nos haremos una hacha de diamante Cuando tengamos más diamante Que no hemos podido encontrar Lamentablemente Pero yo sé que pronto Encontraremos una mina buena De diamantes Y tendremos toda la madera Y todo Toda la madera Todos los diamantes Que necesitemos Mortales Así que listo 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 Yo estoy destruyendo Por acá la madera Que está por acá sobrando Y bueno Vamos a A dejar nuestra isla Muy bien Está muy bonita Dejamos luces Por acá Vamos a Destruir estos bloques Que sobran Por acá Que no me gusta ver nada Me gusta ver todo liso 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 Muy bueno Vamos a dejar Antorchas Antorchitas por aquí Antorchitas por allá Pero antes de eso Vamos a cubrir los espacios De arena Para tener una casa A la playa A la orilla de la playa Ojalá no me queme Porque cuando yo me queme La verdad Es un terror Porque me duele Cuando me queme Bueno Entonces sigamos Con la aventura Bueno creo que ya es hora De empezar a construir Mi casa En el cielo Hasta aquí Dejaré el video Para mi próximo capítulo Ya construiré mi casa Y parcialmente construido Ojalá toda La verdad Y haremos nuestro portal Alneter Te ha hablado José07 No te olvides de darle like Y suscribirse El resto de los 200 likes Y hasta la próxima No te olvides de seguirme En mis hermosas Y sensuales redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo capítulo Aquí comenzando A construir mi casa En el aire Chao mortales Nos vemos Y comamos un poquito Hasta la próxima Chao Chao Chao